Tenemos cambios emocionantes que harán que tu experiencia sea más fluida y efectiva. Imagina poder explorar y entender tus datos de una manera más rápida y eficiente sin tener que sumergirte inmediatamente en consultas DAX que son complejas. En este video vamos a sumergirnos en las nuevas características que te facilitarán la creación de consultas DAX que al igual que en SQL, te permitirán obtener información valiosa y con facilidad. Conocer Power BI te coloca en una posición destacada en el mercado laboral. Las empresas buscan profesionales capaces de extraer el valor de los datos, así que en la descripción te dejaré el link de nuestro curso que es muy completo. Dale clic para que inicies hoy. Pasemos a la actualización y te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. En esta actualización vamos a tener las consultas DAX como una vista adicional de las que ya teníamos. Teníamos la vista de informe, de tabla y de modelo. Entonces, para poder activar esta nueva vista, vamos a hacer el siguiente paso a paso. Vamos a entrar a nuestro menú de archivo. En el menú de archivo vamos a entrar donde nos dice Opciones y Configuración. Aquí te va a traer esta ventana donde te dirá Opciones. Y en Opciones vas a buscar uno de los espacios que te va a dar un chulito. Ese chulito va a ser acá. Primero, Características de versión preliminar. Y ahora sí, dentro del listado que tenemos vas a buscar la que se llama Vista de consulta DAX. Entonces, le colocaremos el chulito y le diremos Aceptar. En este caso, él nos va a pedir un reinicio para que active esta característica. Así que vamos a reiniciar Power BI. Una vez hemos reiniciado Power BI, vamos a poder ver en la parte izquierda que tenemos nuestra nueva vista de consultas DAX. Ahora pasaremos a importar los datos. Voy a traer estos datos desde Excel. Así que en este botón de Importar Datos, selecciono mi archivo de Excel y le diré Abrir. Esperamos un momento a que realice la conexión de los datos. Y de esta manera podamos seleccionar la tabla de ventas. Le voy a colocar el chulito y cargar. En este caso, no vamos a realizar ninguna transformación o depuración de datos. Así que la voy a traer directamente. Esperamos que cargue todos nuestros datos a nuestro modelo. Y listo. Vamos a ver en la parte derecha que tenemos una tabla que se llama Ventas y tenemos cada uno de estos campos. Pasemos a nuestra vista DAX. Dándole un clic aquí, entonces vamos a poder visualizar que se mantiene esta vista o este panel de datos. Para iniciar, vamos a darle clic aquí, por ejemplo, a País Destino. Y cuando me ubico sobre él, vas a ver tres punticos. Estos tres punticos le doy un clic y me trae más opciones. Iniciaremos trabajando con consultas rápidas y en consultas rápidas vas a encontrar donde nos dice Mostrar vista previa de los datos y le daremos clic. Esperamos un momento y mira que lo primero que nos trae es una revisión de nuestros datos, que en este caso sería en la primera línea de código con Evaluate. Ahora, en la parte de abajo siempre vas a poder visualizar el resultado en Estructura Tabla y nos estaría dando un conteo distintivo de la tabla Ventas por País Destino. Mira que aquí lo que tenemos es un listado de los países una sola vez. No solo podemos hacer consultas por medio de nuestras columnas o nuestros campos, también podríamos hacer la consulta de nuestra tabla completa. Así que nos vamos a ubicar sobre el nombre de la tabla y vas a ver de nuevo los tres punticos. En los tres punticos encontrarás consultas rápidas y en este caso, por defecto, te va a decir que te va a mostrar las 100 primeras pilas. Démosle un clic y automáticamente nos genera 18 líneas de código para poder visualizar nuestros datos. Y mira que nos estaría trayendo esta información. Aquí la podemos ver en forma de tabla si es que necesitamos visualizarla. Parte de esto es podernos familiarizar con el código que él está generando. Y si podemos ver, tenemos que él está haciendo Evaluate, que es la primera instrucción que nos está dando. Adicionalmente que está seleccionando las columnas, en sí estaría seleccionando todas las columnas y que va a ser un top N, que en este caso nos dice que serían 100 de la tabla ventas y que estaría tomando la columna de fecha de manera ascendente. Vamos a visualizar que él estaría enlistándonos cada una de las columnas que él tiene en nuestra tabla, las está tomando todas y adicionalmente está organizando por la columna fecha de manera ascendente. Y nos trajo las primeras 100, en este caso por fecha. ¿Pero qué pasa si quisiera traer las primeras 500? Entonces, como ya revisamos el código y es muy fácil de leer en este caso, podemos borrar este 100 y colocar un 500. Si realizamos cualquier cambio, entonces lo que hacemos es decirle Ejecutar. Le voy a dar Ejecutar aquí y listo. Tendríamos entonces en este listado los 500. Si quiero realizar también cualquier otro cambio, como por ejemplo, borrar o eliminar columnas, y ten en cuenta que es de la consulta, no estaríamos eliminando columnas de nuestro archivo original, solamente lo que queremos ver. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, no quiero ver la columna de categoría de venta, este no lo necesito, le daría en este caso Retroceso. No quiero ver tampoco el precio unitario y quedaríamos hasta ahí. Voy a ver Vendedor, Artículo de Venta, Cantidad y Total Vendido. Le decimos Ejecutar porque realizamos un cambio y mira que se reduce la consulta o la tabla resultante a lo que le dije en la parte de arriba. Como eliminamos algunos temas, mira que me quedan unos espacios que son muy feos. Entonces, si hay algo que cambiar u organizar en lo que es la estructura física de mi consulta, en la parte de arriba vas a encontrar el botón de Dar formato a la consulta para que de esta manera organice la información y se vea más amable. Le voy a dar clic y vas a ver ya como esos espacios donde estaban esas columnas que eliminé ya no se encuentran y se ve mucho más organizada mi consulta. Teniendo en cuenta esto, ya nosotros podemos empezar a manejar o a gestionar estos datos. Si tú quieres, podrías copiar esta información a Excel rápidamente con este botón que se llama Copia. Le voy a dar un clic y ya teniendo un Excel abierto, vamos a ver si me traslada el 100% de la información. Una vez que estamos en nuestro Excel, vamos a decirle el famoso Control-V. Y listo. Verifiquemos si están todos nuestros datos con Control-Shift flecha hacia abajo. Podemos visualizar en el recuento rápido que tengo 501, incluido mi título. Así que puedo trasladar la información rápidamente porque ten en cuenta que hay volúmenes de información que aunque Excel no me reciba, puedo transformarlos o depurarlos en Power BI por medio de las consultas y traer solo lo que necesito. Entonces, este es un ejemplo cuando necesito extraer pequeños fragmentos de información y pasarlos a Excel. Otra de las revisiones que podemos hacer rápidamente de nuestros datos es identificar columna a columna qué es lo que tengo y además de esto, con base en operaciones o temas estadísticos. Entonces, cuando estamos sobre el título de nuestra tabla, vamos a ver nuestros tres punticos, consultas rápidas y vamos a visualizar que tenemos mostrar estadísticas de columna. Le voy a dar un clic. En la parte de abajo vas a poder visualizar esta tabla. En esta tabla quiero que visualices que nos está mostrando la tabla de donde viene nuestra información, la columna y adicionalmente me realiza conteo, un conteo distintivo que sería cuántos valores únicos tengo en este caso. Nos estaría colocando cuántos valores en cero tenemos, mínimo, máximo, la mediana, media. Adicionalmente, hay unos valores que sí van a aplicar, otros que no. Por ejemplo, en esta fecha no me estaría manejando una desviación estándar, pero este que estaría tratando muy seguramente de la cantidad o el precio unitario o el total de ventas, sí me estaría entregando esa información de esa columna. Mira también que podemos visualizar que me dice cuántos meses está abarcando mi tabla y me dice que tengo también cinco años acumulados dentro de esta tabla. Y pues en la parte de abajo no me aplica este tipo de información a las columnas que pueden ser criterios o datos numéricos que son ya de otra categoría. Entonces es una forma también muy fácil de revisar y conocer cuáles son los datos que tienes en este caso. En la parte derecha vas a poder visualizar que tengo como unos textos muy pequeños. Y aquí en esta parte vas a visualizar que ya tengo 163 líneas de código. Si yo quisiera ir a la primera línea de código, le voy a dar clic a esta primera como parte o diapositiva o visualización un poco más arriba. Mira que aquí tengo la línea número uno. Esto entonces es como si él dividiera por páginas el código que nos ha entregado para poder generar estos cálculos que realizó en la parte de abajo. Así que si necesitas explorar algo en específico que haya sucedido con cada una de tus columnas, puedes revisarlo y también puedes personalizar el código de cada una de ellas. No solamente nos podemos apoyar en los temas por defecto que tiene Power BI, en este caso en su vista DAX, nosotros también podríamos crear una consulta desde cero. Aquí entonces nos estaría con el más creando consulta por consulta. Lo importante es que tú al darle clic derecho puedas entrar y cambiarle el nombre para identificarla. Si cierras este archivo en sí de Power BI, vas a tener tus consultas a la mano. Entonces puedes tener todo organizado en este punto. Lo que siempre vamos a hacer en general y de manera básica es que en la línea número uno vamos a colocar la instrucción de Evaluate. Aquí le voy a dar un TAP y entonces al darle Enter en la siguiente línea me va a preguntar qué es lo que quiere hacer. Entonces quiero realizar una evaluación de quién de la tabla de ventas. Vuelvo y le digo TAP. Con esto sería suficiente para iniciar y le voy a decir Ejecutar. Perfecto, me traería toda mi tabla y toda la información. Entonces podríamos visualizarla en la parte de abajo con formato de tabla. En este punto es importante conocer o tener un abanico grande de fórmulas DAX para que puedas también colocarlas aquí en el código. Si quisiéramos generar el filtro de esta tabla porque no quiero verla toda, lo que podemos hacer aquí sería borrar la segunda línea de código y le digo que lo que quiero traer es la función de filtro, que sería FIL. Perfecto, mira que ya me está abriendo la sintaxis o los parámetros que voy a manejar en Power BI de esta fórmula. Me dice de qué tabla quiere realizar el filtro. Le voy a decir que de la tabla de ventas. Aquí le voy a decir TAP. Mira que mi separador en este caso es coma. Tienes que revisar si tu separador es coma o punto y coma. De quién o con qué quiero realizar el filtro. Entonces mi expresión sería que cuando en la columna país, acá la vamos a tener más a la mano, país, destino, sea igual a Colombia, entre comillas, porque es un texto, quiero que me traiga solamente esa información. Para que puedas visualizar el cambio, mira que mi columna de país, destino, dice Perú, España, Brasil, México. Y en el momento que le doy clic a ejecutar, ya cambia solamente a Colombia. Entonces con esto empiezas a generar filtros de tu base de datos. En el lenguaje DAX tenemos instrucciones. Entonces aquí ya le colocamos una fórmula. En el siguiente, como tal, lo que quiero hacer es realizar el orden por una de mis columnas. Quiero que visualices que mi columna de total de ventas está totalmente desorganizada. Y uno de los temas de storytelling que tenemos que manejar es siempre darle el orden a mis tablas, a mis gráficas, por algún criterio. En este caso sería por ventas totales. Entonces vamos a decirle ORDER, TAP, ESPACIO, BY, y entonces vamos a decirle POR QUÉ COLUMNA. Entonces le vamos a decir TOTAL. Y aquí la podrías visualizar con la flecha de movimiento. Puedo movilizarme entre ellas y le voy a decir TAP. ¿Qué es lo que quiero hacer? Aunque sea de manera ascendente, entonces sería ASC, que sería ES. Le digo TAP, quiero que visualices el desorden en el que se encuentra en este momento nuestra columna de ventas. Y que al decirle EJECUTAR, mira que ya la puedo visualizar de una mejor manera. Mira, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente el web va manejando en orden ascendente. Y si necesitas que sea en orden descendente, pues entonces le colocaremos aquí DES. Listo, TAP, y EJECUTAR. Perfecto, entonces mira que aquí ya tendríamos la visualización de nuestro número más alto y ahí hacia abajo va disminuyendo. Listo, una vez tenemos esta información, entonces yo podría también darle otra instrucción que manejamos en lenguaje DAX. Y que esta sería EMPEZAR DES, desde un punto en específico. Siempre va a ir en conjunto con el ORDER BY. Entonces le digo ENTER para una nueva línea de código o de instrucción. Y le vamos a decir START, espacio ADD. Y le voy a decir que quiero que la columna que traje en ORDER BY inicie desde los 10.000, que me traiga solamente lo que sea mayor a 10.000. Le voy a dar clic aquí a EJECUTAR. Y vamos a verificar en nuestra columna. Estas nuevas características harán que tu experiencia al explorar y comprender los datos sea más fluida y eficiente. Al igual que en SQL, estas herramientas podrán permitirte que las consultas DAX se puedan generar de una manera sencilla, facilitando la obtención de esa información valiosa. Sé que este video te será de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. Adicionalmente tenemos activado nuestro botón de gracias. Pasa por allí, invítame un café y de esta manera podrás apoyar nuestro canal. Otra forma de apoyar nuestro canal es uniéndote a nuestra comunidad en Patreon, donde subo contenido e información a nivel personal. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.